El Maestro Ángel Amarilla y las Hermanas Amarilla El Maestro Ángel Amarilla El Maestro Ángel Amarilla y las Hermanas Amarilla El Maestro Ángel Amarilla y las Hermanas Amarilla Saco por el hueterín Un cariño y poder de esta patria paraguaya La yujuyo a tu entedaya Promesante vea bebé Porque o la vio bebé Se me envíe cuima ebí Oñe presentó servir Y patria o depender Tu casa se mandó a Guarambí pa coñe e Que el lunes fue caer ebí Se me envíe pa cocuá Ataí de ese año Se me envíe Se me envíe Se me envíe Se me envíe Ya hama con mamá Y una más Se me envíe Ohhh Pero el m Death Se me envíe No te envíe No te envíe Que se haga un manteque Y cuidaría ya poco Pero el gato te abocó Tu pasarelo llére Tu pasarelo llére Tu base del encanto De ir a bohí desde que a nacer Cual encanto Tu base del encanto Terejé años, cama es en mí Naji a viseré otro peador A cornear este encanto Milas de quebran con padecer Y van un catropele Eso Y una más Un poco de agua Y va a comer más Pene y pote para amar Hace ya y pe ama Y por agua Este es pura quina Hace mi violeta Cabe el puente Y te lo hace Siete hermanas Y me gusta mi hija y me gusta mi hija y se acerco de mí S Great Violeta Otro Tengo Y me gusta mi hija y se acerco de ti Hace más Sonido nuevamente esos aplausos para todos ustedes mis amigos muchas gracias y bien, seguimos con más clásico para todos ustedes y esa contenido del primer volumen de las urbanas amarillas año 2013 mi estrella perdida quien te abrazará por las noches quien te dará el amor que ayer te di quien besará tu dulce boca quien será hoy dueño de ti quien oirá tus palabras cuando estás saliente de pasión quiero que te acuerdes un poquito por esos tiempos que yo era tu amor en mis dulces sueños te sigo soñando mi estrella perdida te estoy esperando te estoy esperando sediento de amor y esa mi estrella perdida ¿dónde estará? seguimos, seguimos seguimos mi estrella perdida quien oirá quien oirá tus palabras cuando estás saliente de pasión quiero que te acuerdes quiero que te acuerdes un poquito de esos tiempos que yo era tu amor en mis dulces sueños te sigo soñando mi estrella perdida mi estrella perdida te estoy esperando te estoy esperando sediento de amor un aplauso para todos ustedes mis amigos y seguimos y eso sigue mis amigos aunque no te encuentres yo nunca en mi vida te he de olvidar todo fue dulzura cuando tu cariño me supiste dar tus gallos míos se enfrentaron de besos esa noche sé con unos suspiros que tú en mi pecho unido en querer no te olvides nunca de lo que decías antes de partir guardaré tu ausencia que sin tu cariño tanto he de sufrir hoy solo me quedan tan bellos recuerdos que no morirán porque nuestras almas se unieron felices con tanta ansiedad y eso sigue mis amigos por el segmento del examen por el proceso tus labios los míos se enfrentaron de besos esa noche sé con unos suspiros que tú en mi pecho unido en querer no te olvides nunca de lo que decías antes de partir guardaré tu ausencia que sin tu cariño tanto he de sufrir hoy solo me quedan tan bellos recuerdos que no morirán porque nuestras almas se unieron felices con tanta ansiedad un aplauso para todos ustedes mis amigos y seguimos y seguimos y seguimos con más clásicos de la música Paraguay 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 Música que tú vente a soportar un baile un peor a la desolvese, morena, a lo que llamo añándupe y se hallazó, y cangüe seré cobé añándupe y se hallazó, y cangüe seré cobé y seguimos, seguimos mis amigos y esto es Las Hermanas Amarillas y las hermanas amarillas Haré cosecuendo a la caja en mi bebe doy folleto de bé, rumahare y sayé A mí te queremos así, se les hará otro llevaré Dereza en el hogar, de coser o se lleve Ere, ere, bate y te iba, si se posee un abacu en endive Eternamente cero que ya está, si niña, niña, ni cosen y ve Ese maracán, que sea la cata, si ni ve, tu curajé A mí te queremos así, que sea el abacu en endive A mí te queremos así, que sea el abacu en endive A mí te queremos así, que sea el abacu en endive A mí te queremos así, que sea el abacu en endive A mí te queremos así, que sea el abacu en endive Ha pasado mucho tiempo, pero aún te sigo amando Contigo fuiste llevando un pedazo de mi vida Hoy te enombro en mi agonía, sin poder hallar consuelo Por las noches en mis sueños, acaricio vida mía Voy de ese rumbo con mis penas, soportando mi tristeza Extrañando la tibieza, de tu desapasionado Mi corazón conmojado, solo busca tu presencia Y a Dios le pido clemencia, que regreses a mi lado A mí me ha pasado mucho tiempo, pero aún te sigo amando Contigo fuiste llevando un pedazo de mi vida Hoy te enombro en mi agonía, sin poder hallar consuelo Por las noches en mis sueños, acaricio vida mía Voy de ese rumbo con mis penas, soportando mi tristeza Extrañando la tibieza, de tu desapasionado Mi corazón conmojado, solo busca tu presencia Y a Dios le pido clemencia, que regreses a mi lado Y a Dios le pido clemencia, que regreses a mi lado Y a Dios le pido clemencia, que regreses a mi lado Y a Dios le pido clemencia, que regreses a mi lado Y para mí, nos acompaña a mi amor No puedo decir pese a mí, a mí, y yo no me cuero en la iguatía Un maño llegué aquí pese po pese a toña, toña lejan más Un maño llegué aquí pese po pese a toña, toña lejan más Un maño llegué aquí pese a toña, toña lejan más Un maño llegué aquí pese po pese a toña, toña lejan más Un maño llegué aquí pese po pese a toña, toña lejan más Un maño llegué aquí pese po pese a toña, toña lejan más Un maño llegué aquí pese a toña, toña lejan más Lo mucho que te amo, lo mucho que te extraño Que me haces mucha falta, que estoy desesperado Te estoy sintiendo tanto, yo también te amo mucho También te extraño tanto, pero más ya no puedo Me duele no tenerte, maldita sea mi suerte Aunque intento lo intento, pero en ti ya no creo Volvamos a pensar, estoy dispuesto a reparar todos mis errores No vas a cambiar, no quiero suerte Ya no vale intentar, entiende por favor Te lo pido por Dios, olvidemos todo ¿Cómo voy a olvidar? Me hiciste tanto mal y aunque nos duela No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás No lo vamos a empezar Yo también te amo mucho También te extraño tanto, pero más ya no puedo Me duele no tenerte, maldita sea mi suerte Y aunque intento lo intento, pero en ti ya no creo Hoy vamos a pensar, estoy dispuesto a reparar Todos mis errores Todos mis errores, que no vas a cambiar No quiero sufrir más, ya no vale intentar Entiende por favor, te lo pido por Dios Olvidemos todo, yo no voy a olvidar Me hiciste tanto mal y aunque nos duela No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Porque esa agua constante soy tu querido amante Que para mi negrita ella y pe a un penero que Porque esa agua constante soy tu querido amante Se pensaban de viajar por minuto y por segundo Cosas de ahí pendelejúan quien sobrepoina en el mundo Semerá y cuban mereces el dinero, la esquina huina se ve Anden en grata, nadie se vincule, se vincule, se vincule, se vincule, se vincule, se vincule Semerá y cuban mereces el dinero, la esquina huina se ve Anden en grata, nadie se vincule, se vincule, se vincule, se vincule, se vincule Algún día le mando a un brazo, le goza vida feliz Mi mando a de tu fiel amante, sale tu nombre de hui Adiós, amo de Romero, adiós, el voto con mi Cobaco, besa, que ya tan bebé, ya despedido, se vincule Adiós, amo de Romero, adiós, el voto con mi Cobaco, besa, que ya tan bebé, ya despedido, se vincule Y salgo de aquí Algo a de mi Salgo, tiros, kilómetro Listo, esto es Las Amarillas de Toro y Tierra Amarilla Listo, esto es Las Amarillas de Toro y Tierra Amarilla Listo, esto es Las Amarillas de Toro y Tierra Amarilla Listo, esto es Muchas gracias por los abrazos Y seguimos mis amigos con más Listo, esto es ¡Suscríbete! Amigos Listo, esto es ¡Suscríbete! 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 Aperde tema la esperanza Amosubohiro y Kugawere Ingraca paloma blanca Ayumilongorotopay Aperde tema la esperanza Amosubohiro y Kugawere Ingraca paloma blanca Y nos vamos a todos Mucha certeza Mi amor tan decidido Y agoniza sin esperanza Se yucata tu inconstancia Y una paloma blanca Mi amor tan decidido Y agoniza sin esperanza Se yucata tu inconstancia Y una paloma blanca Ayumilongorotopay Aperde tema la esperanza Amosubohiro y Kugawere Ingraca paloma blanca Ayumilongorotopay Aperde tema la esperanza Amosubohiro y Kugawere Ingraca paloma blanca Amosubohiro y Kugawere Amosubohiro y Kugawere En macetas primaverales Al reflejo de la luna Dibujaba en la laguna Cantaba mis madrigales Aprende los quebracales Pasar la vida cantando Y mis besos iré cantando Pa' que queden los panales Tiro el pueblito florido Rinconcito abandonado Recordando mi pasado Yo jamás lo olvidaré Mientras iba y amaré Como un recuerdo querido Porque en el chaco vacío Donde pase mi niñez Que linda noche La noche que ya nunca me olvido Yo de tu amor El cielo claro Y las estrellas Rumorizaban con su fulgor Yo era tu amante Cuando decía Yo, yo, ay, pues te pareces tú Y yo cantando te repetía A mí que maroña de pose Y yo cantando te repetía A mí que maroña de pose Felicidades en ese día Que tu destino te diga siempre felicidades Que un cielo hermoso Que un cielo hermoso De dicha eterna Al leer siempre tu corazón Sea un milagro Toda tu vida Gloria engañada De realidad Y que tus sueños También reciba Un tierno beso De felicidad Felicidades en ese día Que tu destino Que tu destino te brilla Siempre felicidades Que un cielo hermoso De dicha eterna Al leer siempre tu corazón Sea un milagro Toda tu vida Antes de la serie Entre Estrella Para ahí Profesor César Mendoza Oye Ocañi Genví Escoge Y mi nombre Peje Chaco Argo Y Pea Visas Mishu Ve Ocañi Hachu Genví Eco Bueno El profesor César Mendoza Zuni Elizabeth Les hace llegar Él es el conductor Del programa Encuentro Con el Folclore Está En su casa Por problemas de salud Pero les hace llegar Un coreal saludo A Pendebuero Jorio Tereí Por la Por cantar De esta manera El chamamé Y la música paraguaya Y también a tu querido padre Este reconocimiento De la parroquia Inmaculada Concepción De María Carapehuá Para las hermanas Amarilla Por su espíritu solidario Y participación En la serenata De la inmaculada Concepción de María La fece que hemos llamado A estas hermosas niñas Y a su padre Nunca se negaron Siempre dijeron Alcides Vamos a estar ahí Con la familia Está la mamá Está el padre Que es el acordeonista Está la hermana La melliza de ella Y yo le pregunto A ella ¿Va a ella? ¿Va a ella? El aplauso pues entonces Para ellas Y este reconocimiento De manos De nuestro querido Curapárroco País Cirilo Ahí está El reconocimiento Para ustedes Muchísimas gracias Para la posteridad En las manos De Modesto Duarte También Ahí está Muchas gracias Muy amable Y ¡Gracias!